Antequera, cerrada hasta el amanecer. Como si de un contagio fuera, la ciudad de Antequera junto a su comarca se han cerrado sin esperarlo para visitas, por lo que el turismo del día a día y sobre todo de los fines de semana desaparecen al menos hasta el día 9. A las 12 de la noche del jueves al viernes comenzó la labor de información y control por parte de las autoridades del orden, entre ellas de la policía local, esos profesionales que velan por la seguridad nuestra del día a día y ahora en pandemia además por nuestra salud. Sus luces muestran el peligro al que nos enfrentamos, el maldito virus. Para combatirlo, nuestros agentes son héroes, otros más de los que se suman a esta vida nuestra que nos ha tocado vivir a costa de miedos e incredulidad. Incredulidad en la calle y confusión por recibir tantos mensajes y no tenerlo claro. Estamos confinados, volveremos, ¿qué puedo y no hacer? ¿Qué pasa dentro de las residencias de mayores y del hospital? ¿Se podrá celebrar la navidad en la calle, en los comercios y en las familias? Límite, martes 3 de noviembre. Es la fecha que el alcalde de Antequera, Manuel Barón, anuncia como la ideal para que baje el aumento de contagios de los últimos días, por lo que mientras pide a la policía local que vigile el cumplimiento de las instancias en terrazas y a la empresa de limpieza que intensifique la desinfección de zonas concurridas. Si en los primeros cinco días, estos primeros cinco días, los datos de evolución de los contagios no se reducen o se reducen de manera considerable, todo lo considerable que se pueden reducir, lógicamente, en cinco días. Si vemos que no se reducen, sino que, muy al contrario, se estabilizan o, no lo queremos, aumentaran, automáticamente pasaríamos a otra fase de implantación de medidas que conllevarían ya el cierre de determinadas instalaciones públicas, ¿de acuerdo?, públicas, dentro del ámbito cultural, dentro del ámbito deportivo, dentro del ámbito social o dentro del ámbito administrativo, dentro siempre de las propias únicas competencias que tiene el Ayuntamiento de Antequera. Mientras, la Antequera que no duerme. Entre el día a día de los vecinos está la otra Antequera, la de sus polígonos, que durante el toque de queda tienen a veces hasta más movimiento, al entrar y salir camiones para distribuir mercancías desde centros de distribución como el de Mercadona, que abastece la red de supermercados andaluces, o las empresas locales como Abastosur, que amplía su horario de atención al público en el polígono industrial. Por último, los colegios han pasado a segunda fila desde que ya no confinan el aula completa por un caso, sino que hoy solo se quedan en casa los compañeros más próximos, a no ser que se recomiende que se cierre por incumplir algunas medidas previas o por más casos según las autoridades sanitarias. Antequera, como toda su comarca, estará entre el hogar y la visita a los cementerios, donde los que ya no están serán los menos temidos y los virus que no se ven son los más inesperados por recibir. No habrá tanto truco o trato en Halloween, habrá que esperar al 9 de noviembre para saber si es una pesadilla de 10 días o la segunda parte de quedarse en casa. Cuídese, dame lo suyo, recuerde a los que no ve y siente, a los que partieron, y disfrute de la vida, porque siempre sale el sol por Antequera.